Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Y sin embargo, tú nos invitas a una comunión contigo, según tu promesa, las últimas palabras del Evangelio de Mateo, y yo estaré siempre con ustedes, hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros todos los días, no es sólo una cercanía espiritual, es una presencia física, concreta, real. Hace algunos años, por primera vez, todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia fueron recopilados y catalogados en una exposición. Buenos Aires, Ámsterdam, París, Valencia... Dos mil años de historia, dos mil años de presencia. Esta exposición sobre los milagros eucarísticos fue concebida por un joven, Carlo Acutis, quien nació en Londres, creció en Milán y está enterrado en Asís. Desde pequeñito, Carlo siempre mostró un interés muy grande por todo aquello que es la Iglesia, los santos, el Evangelio. Por ejemplo, me acuerdo que de pequeño, cuando pasábamos frente a las iglesias, él quería entrar para saludar a Jesús crucificado, el tabernáculo. Ir a la Iglesia era importante para él. Además, iba y se quedaba allí por un buen rato. Yo nací en el seno de una familia de editores laicos. Mi padre no estaba en contra de la Iglesia, pero digamos que no era practicante. El sacramento de la comunión, de la confirmación y del matrimonio... Esas han sido las únicas veces que yo he asistido a la Santa Misa. Carlo, lo digo siempre, ha sido un pequeño salvador para mí. El amor por Jesús y la Eucaristía fue tan fuerte desde pequeño en Carlo que tras una cuidadosa evaluación por parte del obispo, se le permitió recibir la primera comunión con solo siete años. Nos dirigíamos hacia esa cuesta donde está este monasterio, en una colina, y en determinado momento nos tuvimos que detener porque pasaba un pastor con un corderito y atravesaba la calle. En aquel momento, él vio aquello como una señal de predilección por parte del Señor porque llevábamos a Carlo a hacer la primera comunión. Esta presencia viva de Jesús que constantemente sentía lo impulsaba después a dar a conocer a Jesús, el amor de Jesús, a muchas otras personas. Mi nombre es Rajés, vengo de las Islas Mauricio. Empecé a trabajar con la familia Cutis, con Carlo, cuando él aún era pequeño. Estaba lleno de afecto. Después de la guardería, empezó la escuela aquí, con las Marcelinas. Algunas veces lo llevaba yo y entonces me pedía si podía llevarlo a la iglesia para hacer un poco de una especie de meditación junto al tabernáculo. Yo no sabía nada. Me preguntaba qué está pasando. Podría entenderlo si fuera un adulto. Después me contaba qué había dentro, el cuerpo de Jesús presente en sangre, cuerpo y alma. Yo le decía, pero Carlo, ¿cómo es eso posible? Él me lo explicaba despacio hasta que llegábamos a la escuela. Todos los días me contaba lo mismo. Yo no era católico. Vengo de una familia hindú, brahmán. Mi padre era un pandit, se llama. Una especie de sacerdote. Tenía conocimientos de la lengua sánscrita. Es muy raro. Casi imposible que un brahmán se convierta. Por la enseñanza que recibí de su parte, Carlo, incluso más que mi padre, fue mi maestro espiritual. Todos los actos que llevó a cabo han tocado directamente mi corazón. Después me dijo, el Señor también vive en el corazón. Después, conforme fue creciendo, yo sentía, cuando él iba a misa y comulgaba, no me obligó a nada. Carlo me explicó la importancia de la Eucaristía. ¿Cómo hace vivir a las personas? Porque este mundo está lleno de tentaciones. Me explicó que pueden llegar en forma de ropa de marca, mujeres, alcohol, televisión. Me dijo, este es el modo en que el demonio entra en tu vida y no se puede afrontar esta situación solos. Así pues, cuando comenzó a explicarme la palabra de Dios, la Biblia, lo hacía con tanta dulzura. Era como si hubiésemos subido verdaderamente al cielo. Y me contaba cómo es el cielo, cómo se vive, incluso cómo se vive con el Señor. Yo era como si ya hubiese llegado allí. Estaba feliz. Después, yo también empecé a soñar con Jesús, con el Señor y con la Virgen María. Después, empecé a contárselo a Carlo y le pregunté, ¿cómo es que tengo estos sueños? Y él me dijo, Jesús te quiere, Rayés. Después, pedí recibir el bautizo en el 99. A Carlo le gustaba mucho a Sis. Y la pregunta que muchos nos hacen es, ¿por qué? Pero miren, no es tanto la ciudad, sino el hombre que habita en esta ciudad. Es San Francisco. Porque el hombre de paz, el hombre que ama y respeta la creación, el hombre de los pobres, son los tres grandes anhelos que los jóvenes llevan en su interior. Asís también gusta porque cuenta con un valor cultural. Al fin y al cabo, la primera película en color que se guarda aquí, en esta basílica, fue realizada para reunir a la gente. Esa historia fue pintada al fresco para llegar al corazón de la gente sencilla, que no sabía leer ni escribir. Me acuerdo perfectamente cuando Carlo llegó aquí, con toda su familia. Habían comprado esta casa cerca de la mía. No sabíamos que era una familia pudiente, pero era de una sencillez única. Además, este niño hablaba muchos idiomas, pero yo no lo sabía. Yo repasaba la lección con él junto a otros niños para la escuela. Yo, imagínese. Creo que él hacía como si no supiera las respuestas y dejaba responder a mis nietos. Conocí a Carlo cuando tenía seis años. Desde ese momento fuimos inseparables y todos los veranos y las vacaciones las pasábamos juntos. A él le hacía muy feliz poder pasar el mayor tiempo posible en Asís. Y así fue hasta su muerte, en 2006, cuando yo tenía 14 años. Para que se entienda qué tipo de persona era Carlo, teníamos unos 10 u 11 años y habíamos ido a comprar un helado un día de mucho calor. Cuando volvíamos a casa, Carlo contó las vueltas y se dio cuenta de que nos habían dado 20 céntimos de más. Él se empeñó en regresar y devolver el dinero porque era fruto del trabajo y del sacrificio de esas personas y le parecía injusto que nos apropiásemos de él. Así que nos hizo recorrer toda Asís, que está en cuesta, como sabrá quien la conoce, para devolver el dinero. Yo tenía unos 7 u 8 años menos. Era un niño todavía y ellos ya eran unos adolescentes de unos 13 u 14 años. Mis primos a veces intentaban apartarme de los juegos, de las distintas actividades que se hacen cuando se tiene esa edad, pero Carlo se oponía siempre a ello. A cierta hora, él volvía a casa porque tenía que rezar. Nadie lo hace a esa edad, ¿verdad? Solo eso me hacía pensar. Este joven impresionó también a nuestra comunidad porque recuerdo en el tiempo que el Beniasis algunos hermanos me decían ¿Conoces a Carlo, Encho? Dedica mucho tiempo a la adoración eucarística. Me quedé un poco como si nada, pero luego también a mí me dejó sin palabras, ya que descubrí después que él decía que quien toma el sol consigue un buen bronceado, pero quien se pone ante la eucaristía se hace santo. ¡Oh, extraordinario! Aquí, en el centro de Milán, donde vivimos, a menudo hay mendigos por la calle, personas que duermen sobre cartones. En aquel tiempo, Carlo, con su dinero, se organizaba para regalarle sacos de dormir en lugar de comprarse juguetes. A menudo llegaban, había vagabundos, especialmente en la pequeña iglesia de aquí delante, y él les daba de comer o les llevaba una manta si les hacía falta. Él era así. Había un hombre que se llamaba Mateo. Dormía en el suelo, sobre cartones, y hacía frío. Carlo empezó a preocuparse por él. No dormía y pensaba qué podía hacer para ayudar a ese señor. La palabra justa, a ese mendigo. Carlo se ofendía. Pero, hombre, Rayés, no debes llamarlo mendigo, porque todos son criaturas del señor. Después volvió a casa. Obligó a su madre a ayudarlo. Mamá, ¿por qué no le regalas un saco de dormir? Así él también podrá dormir bien. E incluso hacía que cocinaran para él. Cada tarde yo acompañaba a Carlo. No le llevaba los restos de la comida que sobraba en casa, sino que le llevaba comida fresca, platos recién cocinados, los mismos que comíamos nosotros. Nada de si queda algo se lo llevamos a él, no. A él no le gustaba eso. Decía, igual que nosotros comemos, debe comer también este señor que tiene dificultades. Así era su vida. Era como si yo viese en él a San Francisco. Carlo pudo constatar con su experiencia las contradicciones que, por desgracia, existen hoy en día en la iglesia, donde, por ejemplo, los jóvenes reciben catequesis, la confirmación, pero después no vuelven a ir a misa. Fue entonces cuando le vino el deseo de presentar de una manera un poco más histórica cuáles habían sido los episodios, los milagros, o más bien los prodigios, señales, que el señor a lo largo de los siglos quiso ofrecernos, con los que quiso demostrar que en el pan y en el vino consagrado está verdaderamente, realmente, su presencia viva y verdadera. Carlos decía que nosotros somos mucho más afortunados que aquellos que vivieron hace dos mil años con Jesucristo, porque aquellos que vivieron en los tiempos de Jesús, para poder verlo, estaban condicionados por el espacio y por el tiempo y no era fácil acercarse a Jesús porque estaba rodeado por la multitud, mientras que nosotros solo necesitamos ir a la iglesia más cercana y tenemos a Jerusalén fuera de nuestra casa. Carlos estaba asombrado de que hoy se puedan formar colas kilométricas para ir a ver a un cantante de rock o más aún, a un actor o un partido de fútbol, pero que delante del tabernáculo no haya esas filas de gente. Carlos decía que vivir esta dimensión eucarística ya te coloca en una co-eternidad, es decir, que entras en la dimensión del tiempo de Dios, el kairos, como lo llaman los teólogos, o sea, el tiempo de Dios, el tiempo en el que ya estás, en cierto sentido, en la dimensión de la Trinidad. Y Carlos justamente era consciente de que la Eucaristía, si se recibe de buena fe, obviamente te transforma. Cada vez que recibes la Eucaristía, decía Carlos, cada vez que comulgas, dejas de ser la misma persona, porque Jesús lleva a cabo transformaciones dentro de ti, incluso aunque no te des cuenta. Él trata de transformarte cada vez más y convertirte en alguien semejante a Él. Para Carlos, la exhibición de los milagros eucarísticos no era solo un pasatiempo, era más que una pasión juvenil, era una misión de evangelización profundamente sentida. Se trata efectivamente de un trabajo para el que Carlos investigó en libros universitarios y en textos en inglés que él mismo compró para dominar incluso las herramientas de la web. Cada vez que iba a limpiar la habitación de Carlos, él estaba allí con su ordenador. Hacía búsquedas, había páginas sobre las que escribía. Yo le decía, pero Carlos, ¿qué estás haciendo? Es mucho trabajo, tienes que descansar. Él me respondía, ahora no, no tengo tiempo para descansar. Además de las clases del colegio, yo me preocupo por el mundo. Él hizo los paneles de la exposición, él hizo toda la investigación. Decía, si nosotros mostramos que Jesús está presente en la Eucaristía, ellos conocerán a Jesús, deben ver qué ha sucedido, la historia, todos los milagros. Entonces el Señor llega verdaderamente. De otra forma, la gente está perdida. Este es mi trabajo, es mi deber. Tengan en cuenta que cuando él empezó esta exposición en Internet todavía no estaba tan extendido como hoy en día. Y también nos involucró a nosotros, tuvimos que hacer viajes para tomar fotografías que él consideraba muy importantes porque la gente tiene necesidad de ver señales, de ver las fotos, de ver cuadros. Mucha gente se convirtió en promotora de esta exposición, así que pudimos llegar a todo el mundo y muchas personas nos confesaron que se acercaron a Dios y descubrieron la importancia de la Eucaristía. Carlos había comprendido este gran secreto e intentaba comunicárselo a los demás. Trataba de hacérselo comprender a las personas porque, obviamente, cuál es el mayor amor que uno puede tener hacia los demás es querer su salvación eterna, justamente, más allá de la ayuda terrenal que uno pueda ofrecer, que la dan también los laicos, la dan también los no creyentes, pero fundamentalmente es ayudarlos a alcanzar la felicidad eterna. Durante mis primeros años como profesor tuve como alumno a Carlos. A decir verdad, me siento muy honrado de ello en este momento de la historia. Lo más bonito es, justamente, cómo Carlos se relacionaba con sus compañeros. Por supuesto, él también tenía amigas, como es normal en secundaria. Yo daba clases de bioética, así que a los chicos les había inculcado el significado y el valor de la vida. Cuando se trató el tema del aborto, si era correcto o incorrecto, lo recuerdo a él allí en el fondo del aula. Tenía las ideas claras sobre este asunto. Se estaba discutiendo desde qué momento se puede hablar de un niño, de una vida humana. Y él, con una naturalidad y una simplicidad que desarmaba, dijo, está claro que desde el momento en que ha sido concebido, desde que el óvulo y el espermatozoides han juntado. Esta es la generación que por desgracia vive en los medios de comunicación de un modo, digamos, explosivo. Pero también es la generación que sufre más los ataques demoníacos que estos medios de comunicación pueden traer, como la pornografía, por ejemplo, como el uso de las drogas que está tan difundido a tan bajo precio o el acoso que genera situaciones dramáticas como el suicidio. Con un clic se puede entrar prácticamente en el infierno y nadie protege a estos chicos. En estos tiempos Carlos tiene mucho que enseñar porque Carlos ha experimentado todos estos peligros y sin embargo supo dominar estos medios de comunicación, es decir, supo controlar estos medios sin dejarse subyugar por ellos. Carlos ha sido el guía de la clase, consiguiendo que todos sus compañeros se juntasen en la misma mesa para comer juntos y además rodar en el patio de la escuela un corto para el concurso tú serás el voluntario. El Papa Francisco en el Christus Vivit que es el documento de clausura del sínodo de los jóvenes quiso dedicar un capítulo a Carlos en el que prácticamente lo presentaba como modelo a los jóvenes de todo el mundo por el modo en que supo utilizar los medios de comunicación. Hace el mes de abril o mayo cuando estaba evaluando las actividades de voluntariado él mismo se puso a disposición diciendo durante el verano voy a trabajar en la página web de la escuela con el fin de promover las actividades de voluntariado y así lo hizo trabajó en estas cosas pensábamos presentar su trabajo el 4 de octubre del 2006 pero desafortunadamente aquellos fueron precisamente los días en que cayó enfermo después de que Carlos murió encontré en su ordenador un vídeo en el que dos meses antes de morir él decía cuando pese 70 kilos estaré predestinado a morir él fue atacado por una leucemia M3 que es la más devastadora la más fulminante se fue en tres días prácticamente vivió su enfermedad con serenidad porque Carlos poco antes de morir dijo muero tranquilo porque no he desaprovechado ni siquiera un minuto de mi vida en cosas que no complacen a Dios en el funeral vi que habían asistido muchos inmigrantes muchas personas venidas de lejos es decir personas que podían ser musulmanas hindúes budistas algunos incluso con el turbante sí los primeros milagros los hizo el día del funeral en el que hubo tantísima gente que le rezó para que les ayudara porque entonces ya tenía esa fama la iglesia estaba tan llena de gente que muchos tuvieron que permanecer fuera más que un funeral parecía una fiesta pero creo la fiesta era porque Carlos fue de inmediato al cielo tal como le había pedido al señor ofrezco mis sufrimientos por el papa y por la iglesia porque no quiero ir al purgatorio sino directamente al cielo tras su muerte yo me sentí cerca de él en muchas muchas ocasiones por ejemplo antes de cada examen en la universidad incluso de manera inconsciente Carlos me venía a la memoria nunca he suspendido un examen en la universidad así que no sé si es mi capacidad o su cercanía me gusta pensar que es una combinación de ambas cosas él consiguió dar esperanza a muchas personas que yo sabía que tenían problemas cuando me pasa algo me siento así un poco de caída especialmente durante la pandemia que ha habido digo siempre Carlos y ahora ¿qué hacemos? ayúdame y él siempre me ha ayudado después de la muerte de Carlos no me siento en absoluto solo él siempre me dijo la vida aquí es breve pero si eres una buena persona si llevas una vida bondadosa vivirás siempre en la eternidad en el cielo yo me lo he metido siempre en la cabeza y verdaderamente la vida después puede cambiar y así es en 2013 ocurrió en Brasil un milagro que fue tomado en consideración para el proceso de beatificación se reclama un milagro porque se dice que es la señal de Dios en la causa en curso ya sea de beatificación o de canonización así pues es Dios quien confirma así esto sucedió en Brasil a un niño a un niño pequeño que sufría terriblemente por una malformación del páncreas esto le ocasionaba infecciones continuas vómitos indigestiones muchas veces tuvo que ser ingresado en el hospital la familia los padres estaban desesperados un sacerdote amigo de la familia que había oído hablar de Carlos le sugirió que rezasen a Dios por intercesión de Carlos y así lo hicieron se inventaron una novena y poco después con gran sorpresa ante el asombro de todos el páncreas del niño estaba completamente sano han hecho falta dos años para que el equipo médico del Vaticano comprobase que se trataba verdaderamente de un milagro es decir algo no explicable desde el punto de vista científico de la medicina de este modo Carlos fue declarado beato también gracias a este milagro ocurrido en Brasil donde Carlos Acutis es muy amado cuando fue declarado venerable nuestro obispo consultó a la familia la posibilidad de trasladarlo a una de las iglesias de Asís la familia tuvo un gran gesto porque donó el cuerpo de Carlos a la diócesis en un gesto que fue de despojo Carlos pertenece ahora a la iglesia universal a la diócesis de Asís nuestro obispo eligió el santuario del despojo porque encontró muchos puntos en común puntos de contacto a Carlos le encantaba decir yo no sino Dios y esto es un poco la traducción perfecta de lo que es el verdadero despojo despojarse del ego del yo para dejar reinar a Dios de las iglesias 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 Gracias por ver el video.